que tal amigas y amigos sean todos ustedes bienvenido al micro informativo de la hora los últimos acontecimientos de jesús el joven profeta de nazaret en jerusalén en esta ocasión con ustedes su servidor eduardo payano de inmediato las informaciones jesús de nazaret el joven profeta continúa llamando toda la atención de jerusalén después que hizo su entrada en la ciudad y en el templo montado en un burrito según nos informó nuestra corresponsal en jerusalén toda la ciudad se alborotó con la llegada de jesús la gente preguntaba quién es éste y la muchedumbre contestaba este es el profeta jesús de nazaret de galilea nuestra corresponsal en jerusalén nos tiene la información actualizada pasamos con ella adelante y así él efectivamente en el día de ayer domingo jesús de nazaret entró al templo de jerusalén y echó afuera a todos los que vendían y compraban jesús dio vueltas a las mesas de cambiadores de dinero y tumbó los puestos de los vendedores de palomas mientras hacía esto jesús gritaba mi casa será llamada casa de oración pero ustedes la han convertido en casa de ladrones poco después se presentaron en el templo un grupo de ciegos y cojos y se acercaron a jesús este los tocó y los sanó es todo por el momento regresamos estudios en santo domingo estuvo con ustedes desde jerusalén y así el córdoba muchas gracias y así el por tu reporte después de estos acontecimientos jesús se retiró a la ciudad de betania casa de lázaro maría y marta para pasar la noche siga con nosotros para seguir informándole y dándole seguimiento a las palabras y acciones de jesús en esta semana tan importante la semana mayor con ustedes eduardo payano en un reporte especial de tele vida el canal 41 el canal de la familia y y y y y y y